En este tercer encuentro de Alma, de guionistas de programas, me he estrenado de moderadora. Me acaban de decir que soy la primera que lo hace fuera de Madrid, o sea, doble titulación. Y bueno, hemos hablado de cosas muy interesantes, sobre todo porque cada compañero viene de un programa distinto, de venimos, en mi caso es un programa diario, en el caso de otros compañeros programa semanal, otros hacen programas que graban con meses de antelación, empaquetados y tienen un punto de reality, entonces ver cómo trabaja cada uno ha sido muy interesante. Es fundamental este tipo de actividades, estas mesas redondas, estas jornadas, por el hecho de que así visualizamos nuestro trabajo, es decir, qué hacemos, no quiénes somos, porque lo importante al fin y al cabo es que sepa la gente cuál es nuestro trabajo y en qué afecta a lo que ellos ven por la tele como resultado final y lo que hacemos básicamente es la estructura y el trabajo general que hay detrás de un programa y tener todo un programa en la cabeza para ofrecer los mejores contenidos de la mejor forma posible al espectador. Por eso esta jornada está muy bien porque te dan la oportunidad de decir, hey, hago esto, bien o mal, pero lo hago. El reconocimiento del guionista de programas me parece que es muy importante porque a veces parece que efectivamente no existimos y que los presentadores se lo inventan todo y son muy ocurrientes y algunos sí que lo son realmente y la mayoría enriquece en lo que tú escribes pero trabajan sobre lo que está escrito previamente. Para guionistas en general, pero sobre todo de programas que somos los más olvidados del gremio, es vital estar sindicados, claro, porque al final es la manera de tener visibilidad, la manera de estar protegidos, es la manera de que nos haga un poco de altavoz y bueno, y de que nos proteja a nivel contractual, a nivel salarial, es que es, bueno, es que nos ha cambiado la vida, yo creo. Creo que es imprescindible porque yo como cómico he vivido la situación de no tener un sindicato y es verdad que te sientes muy desprotegido y te sientes un poco abandonado y vamos, le diría a cualquier guionista de España que merece la pena estar unidos, estar juntos. Muchas veces piensas de qué gracioso es tal persona que se le acaba de ocurrir, entonces ver que hay ahí un puesto de trabajo también te ayuda, yo creo, por sentido común a que ese puesto siga existiendo y siga existiendo significa que no sea precario, que tengas derechos, es porque dices, existe, pues vamos aquí a que cotice, a que tenga sus vacaciones, tenga sus derechos de autor, tenga sus cosas, porque ese puesto existe. Que luego alguien te ve en Twitter y te dice, me encantó, sé que tú escribes, pues mira que bien, pero yo creo que es más para poder, que es un puesto de trabajo que existe y que hay que valorarlo igual que el que está delante de la cámara o…